Collado Villalba, capital de la sierra. Hasta el 30 de octubre podrán presentar sus ofertas las empresas interesadas en ejecutar la obra de ampliación y remodelación del pabellón municipal Quique Blasa, que cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros procedentes del plan de inversión regional de la Comunidad de Madrid y un plazo de ejecución de 14 meses. Ese proyecto es el fruto del concurso ideas convocado por el Ayuntamiento de Collado Villalba y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y al que se presentaron un total de 62 propuestas. La obra ganadora, trasluciente de los arquitectos Juan Fernández del Campo y Elena Orenes, fue elegida por el jurado que estuvo compuesto por la alcaldesa Mariela Vargas y los concejales de Urbanismo y Deportes, además de representantes de grupos políticos municipales, arquitecta e ingeniero municipal, así como los arquitectos Reconocido Prestigio, que también participaron en ese evento. Transluciente propone la remodelación del actual edificio y la creación de una segunda pista deportiva. La ampliación del polideportivo como una oportunidad no solo para ampliar la dotación deportiva del Ayuntamiento, sino para crear un centro de ocio, un centro urbano, fomentar el encuentro. Yo creo que lo más característico del proyecto es el vestíbulo este que no solo organiza las circulaciones a los dos campos, sino que nosotros lo vemos como una zona donde se pueden realizar actividades, que pueden funcionar independientemente de la zona de deporte. Bueno, un punto atractivo de Villalba para el ocio y la cultura y sobre todo el deporte. Gracias.